Necesito más compromiso de usted, necesito que sea puntual, es que no es algo fácil. Nuestro camino está a punto de empezar y se... ¡Tanto tiempo! ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo por acá? Señorita, este no es un buen momento, se puede ir, por favor. Tyler necesita concentrarse, o si no va a ser castigado. ¿Castigado? Tyler, ¿estás bien? Pestañe dos veces si está en peligro o algo. ¡Que nos deje en paz, por favor! Pállese. Tyler, mañana... Mañana es un gran día, necesito que se concentre. ¡Gracias!